¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, Néstor! ¡Eso bonito! ¡Vamos! ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo torcido a Isaac, no! ¡Eres no puede botear a ver! ¡Déjalo a Isaac! ¡Que saquen ellos, Isaac! ¡Se va a lastimar! ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos, Isaac! ¡Eso! ¡Muy bien, Isaac! ¡Vamos, Néstor! 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 ¡Vamos, Néstor ¡Ah! ¡Ahí está Juanito! ¡Ahí está Juanito! Llévatelo Juan, llévatelo. ¡Eso! ¡Buena ma! Regresa ahí mijo, cuidado a ese! atrás de él, atrás de él ahí mero no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién puede aportar? 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 ¡Vete, vete, múbelo! ¡Arriba, Erick! ¡Vamos, Erick! ¡Erick y Luis, arriba! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Ayuda! ¡Arriba, Erick! ¡Arriba, Erick! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, Erick! ¡Sube, Erick! ¡Sube más! ¡Arriba, Erick! ¡Arriba, Erick! ¡Arriba, Erick! ¡Arriba! ¡Arriba, Erick! ¡Arriba, Erick! ¡Arriba! ¡Arriba, Erick! ¡Arriba! ¡Arriba, Erick! ¡Arriba, Erick!